¿Saben qué pasa? Yo creo que los nombres estos no representan nada al final, porque palomas y halcones. Pará, ¿que ahora es halcón Mauricio Macri que provocó que volviera al kirchnerismo? Estuvo Javier Milei aquí hace algunos días y dijo algunas cosas sobre el sistema bimonetario. También estuvo Cavallo reflexionando sobre eso, el gran laberinto económico argentino. También dio definiciones políticas. Javier Milei, vamos a escuchar lo que decía y le pedimos una reflexión. Yo estoy dispuesto a recibir en nuestro espacio el ala dura de Juntos para el Cambio. Y si quisieran una interna, le damos la interna y si ganan, acompañamos. Y si gana ella, ¿podría ser Burris Presidenta, Milei Ministro? Si fuera dentro de una estructura fuera de Juntos para el Cambio. Sin los radicales, sin la coalición cívica, sin las palomitas tibias y amargas, digamos, inoperantes, empobrecedoras. Esto generó después una reacción de Bullrich, convocándolo también a Milei. Ahora, yo le pregunto a usted, como genérico, y esto no es una crítica a Milei ni a nadie de los que me pongan en... ¿Usted cree que a la gente que no llega a fin de mes, que vive muerta de miedo por la inseguridad, que los hijos se le quieren ir del país, que los chicos le han quedado chiflados después de la cuarentena maldita a Alberto Fernando, ¿le importa esta discusión de nombres? Pues ¿saben qué pasa? Yo creo que los nombres estos no representan nada al final, porque palomas y halcones. Pará. ¿Que ahora es halcón Mauricio Macri que provocó que volviera al kirchnerismo? O sea, no entiendo eso, ¿me entendés? O sea, o el que grita más es halcón. ¿Cómo es? Sí, bueno... Yo diría, discutamos cosas de fondo, muchachos, porque la gente no la está pasando bien. Es como decir, voy a la Cámara de Diputados, casi no laburamos. Cuando laburamos discutimos pavada dentro de la Cámara de Diputados, y la mitad del tiempo la gastamos en homenajes, cuestiones de privilegio, y cosas fuera del reglamento, no me acuerdo el nombre nunca. Proyecto de resolución... Sí, empieza con A. Apartamiento del reglamento, ahí está. O sea, discutamos cosas que le importan a la gente, realmente. Yo creo que la cuestión de nombre no le importa a nadie. A ver, yo lancé mi candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires para el año que viene, pero solo como una excusa para transformar a la provincia y que deje de ser el infierno que la gente vive todos los días. O sea, a mí no me importa en sí mismo colgarme la bandita de gobernador. Me importa eso, pero solo porque eso creo que sirve, nuestro proyecto para cambiar la provincia. Por ejemplo, autonomías municipales. Por ejemplo, terminar la cuenca de Río Salado. Por ejemplo, que haya mejores caminos. Que los policías se sientan respaldados por la política y que no cobran la miseria que cobren. No, yo le entiendo lo que usted dice. Y hasta... Esta danza de nombre, este es palomita, el otro es una mierdita, el otro es cagón, ¿viste? A la gente no importa. No, pero es cierto que para llevar a la práctica las propuestas hay que tener una estructura política, un partido político y las alianzas existen. Sí, sí. Ahora, hay sobre eso, de nuevo. Las alianzas existen, pero sobre eso solo quiero llamar la atención a la gente. Cuidado que cuando las alianzas son anti y nada más que anti, son un fracaso. Las alianzas sin contenido y ser anti es el no contenido, no sirven para nada. Lo demostró la alianza en el 99, cuando lo derrota Menem, y lo demostró Cambiemos, otra alianza de partidos, en 2015. Vos tenés que tener un programa de reforma estructural enorme en Argentina para que algún día Argentina no solo se saque de encima el populismo, sino que además empieza a recorrer un camino razonable, porque no hay nada en Argentina que sea razonable. Ahora, si Juntos por el Cambio toma algunas de las propuestas de su programa, ¿usted participaría de una gestión de Juntos por el Cambio? Yo quisiera ver cuáles son las garantías que cualquier opositor al kirchnerismo... A ver, al kirchnerismo hay que sacarlo del juego porque es una psicopatología social, no es un fenómeno político. Es una psicopatología social porque reescriben la historia, reescriben los libros, truchan el INDEC, ¿me entiendes? Hay que estar chiflado para ser kirchnerista. Ahora, vayamos al subconjunto de gente donde tiene los patitos más o menos alineados, o sea, todo lo que es la oposición. Yo te diría, yo me siento a conversar con cualquiera, con seriedad de la oposición, que sea garante la transformación que avanza la libertad. El espacio nuestro tiene pensado para la provincia de Buenos Aires. A ver, nuestro espacio es un partido conformado por partidos históricos, como la UCD, como el Partido Autonomista, ahora se ha agregado Republicanos Unidos en la provincia. Nosotros tenemos que ser respetuosos a esa tradición que representan estos partidos y no podemos sentarnos a conversar con cualquiera. O sea, nos sentaremos a conversar y apoyaremos, en todo caso, a aquel candidato a presidente que sea una garantía de la reforma que queremos hacer para los bonaerenses. Es contra Baradel y Zuteba, contra Ate que tiene tomado Esticiero Río Santiago, contra la mafia de los puertos, autonomía municipal, apertura al comercio, eliminación del complementario inmobiliario, eliminación del complementario rural, eliminación de todas las tasas y contribuciones y que los municipios recaben impuestos. El que el presidente que esté de acuerdo con esa reforma y nos banque, y bueno, nos sentaremos a conversar.